¿Qué tal? Bienvenidos. Empecemos con el tema número 1. ¿Qué es calidad en IES? Para definir calidad, vamos a tener en cuenta la investigación desarrollada por Germán Albeiro Castaño Duque y Lucelia García Cerna de la Universidad Nacional de Colombia. La evolución del concepto de calidad en el ámbito educativo ha ido a la par con los cambios de cada época. En primer lugar, Green 1994, en el que se le asocia a la idea de ofrecer un producto o servicio distintivo o especial que implica estándares elevados en la elaboración o entrega de ese producto o servicio y que ofrece un estatus especial a quien lo produce u ofrece. Pero este concepto no es muy adecuado cuando se trata de calidad en la educación. En segundo lugar, viene la definición dada por López 2006, que visualiza calidad como un concepto relativo asociado al proyecto institucional, a sus objetivos, finalidades y resultados, a su eficiencia y costo, a su aptitud para cumplir su compromiso social o bien para satisfacer las necesidades de sus usuarios, destinatarios o clientes. En tercer lugar, Cantón, Valle y Arias 2008, quienes evidencian un cambio cultural importante que permite situar al usuario de la educación como eje principal de esta, entendida a su vez como la suma de servicios prestados a unos destinatarios finales que son los alumnos, padres y sociedad, lo que implica ver con especial interés las relaciones entre estos, quienes finalmente serán los jueces que expresen su satisfacción o no con la prestación del servicio educativo. En cuarto lugar, se encuentra la definición de calidad del programa de cooperación entre instituciones de la educación superior de la Unión Europea y América Latina, ALFA 2009, que hace alusión a las acciones que una institución plantea desde su misión y propósitos institucionales desde el ejercicio de cada uno de los estamentos que lo componen para cumplir la misión trazada y así fortalecer la visión. Se centra en la toma de decisiones conjunta que permite tener una visión global de las necesidades de la institución y el contexto. En quinto lugar, Sánchez 2011, determina que el concepto de calidad depende en gran parte de cada institución y de qué tan pendiente está de su entorno social, de cuál debe considerar los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales, los cuales no contarán con la misma priorización a la hora de tomar acciones, pero que de una u otra forma deben ser considerados. Luego, Vizcarra, Bosa y Monteiro 2011 señalan que la calidad establecida en función a eficiencia, eficacia, productividad y acreditación es afectada por las dinámicas externas al sistema evaluado de los mercados, el avance de la ciencia y la tecnología, el crecimiento del conocimiento o por dinámicas internas del propio sistema, que hacen que se formulen nuevas alternativas, nuevas propuestas desde la política vigente. Después, Quirós 2012 afirma que la calidad es multidimensional y relativa, ya que no hay un único componente de la calidad porque el producto educativo de calidad presenta elementos diferentes y el valor asignado a cada uno de los mismos variará en función de los diferentes agentes que integran el sistema educativo de un país. NAMU 2013 emplea el término calidad para definir el proceso que lleva a cabo cada una de las instituciones para definir del PEI, los planes de acción, los reglamentos, instrumentos de gestión y acciones para lograr objetivos comunes y la misión institucional. Este ciclo permite la construcción de conocimiento que lleva a enriquecer el sistema y redefinir el horizonte con base en las necesidades de cada contexto. Finalmente, Calvo 2018 resalta que la calidad es un proceso en el que participan los líderes de diferentes estamentos de las instituciones, los cuales conjugan acciones, decisiones y esfuerzos para lograr la misión trazada. Tienen en cuenta los agentes internos y externos el análisis de resultados de las acciones implementadas para motivar el aprendizaje en la cultura organizacional y la innovación.